¿Un encendedor? ¿Cómo fue que le prendiste fuego? Con mis pies. ¿Con los pies? ¿Tienes fuego en los pies? A ver. Inmerso en un desquicio total por el consumo excesivo de nervantes y alcohol, un sujeto que dijo ser el Grinch y que segundos después confundió el follaje verde con marihuana para fumar, le prendió fuego al árbol navideño de Zapopan ubicado justo al ingreso principal del andador 20 de noviembre en el corazón de la ex Villa Maicera. Fue durante los primeros minutos de este lunes cuando policías zapopanos descubrieron en flagrancia a este joven de aproximadamente 25 años de edad, el cual con encendedor en manos se aferraba a seguir incendiando el ornato navideño luego de haber conseguido que al menos una tercera parte de este árbol ardiera en llamas. Fue gracias a una oportuna intervención de los uniformados que se logró controlar el fuego y al mismo tiempo asegurar y detener al causante. El desquiciado sujeto aceptó su responsabilidad y al ser cuestionado sobre los motivos de realizar este acto vandálico, el hombre solamente dijo que era el Grinch y que odiaba la Navidad y que también había confundido el follaje del árbol con marihuana, la cual insistió en varias ocasiones que quería fumarse. No soy feliz. ¿No eres feliz? No. ¿Y por eso lo prendiste? No, yo quise prenderlo, no me dejaron prenderlo. ¿Pero para qué lo querías prender? Para terminar con eso. ¿Con la Navidad? No, terminar con el árbol. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué tiene que ver un maldito árbol con la Navidad? ¿Eres el Grinch? No. Soy. Oye, ¿fumaste algo antes de salir a prenderle el fuego al árbol? Mota. ¿Mota? Ajá. ¿Qué más? Y pistón. Ya detenidos, los oficiales comenzaron a dialogar con él y tras varias preguntas, este hombre evadía las respuestas coherentes, insistiendo en que le prestaran un encendedor nuevamente, pues su intención, reiterada, era ver arder el árbol en su totalidad. ¿Te lo hiciste fumar? Claro que me lo haya fumado. ¿Te figuró un cigarro? Sí, claro que me haya fumado esa colilla. No conforme con la fechoría, en sus desviados comentarios, este hombre quería ser entrevistado con cámaras y micrófonos, pero eso sí, con la condición de que al fondo estuviera el árbol navideño propagado en fuego. Finalmente, este pirómano fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar cuál será su situación legal. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.